Bueno, para mí se me va a ser muy difícil hacer esta conversación porque esto no puede ser una entrevista, porque además que la conozco, tengo que mentalmente filtrar qué le puedo preguntar, qué no le puedo preguntar, o sea, qué parte de amistad, qué es parte laboral. Oye, que aquí tiene que existir como un mega colador entre mí, porque no puedo hacerlo, porque ella no lo haría conmigo tampoco. Eso sí, si no secuestran al lado. Ay, Dios mío. Hay mucha información en muchos años. Pero una mujer demasiado talentosa, demasiado bella, y su belleza física es lo de menos. Su belleza interior, muy solidaria. Yo me atrevería a decir que una mujer de armas tomar, si usted se va a enfrentar a esa mujer, usted tiene que estar bien amoblado, y me refiero de aquí. Mucha página para la izquierda, usted lo puede estar aquí improvisando ahí, ¿eh? Además de que yo compartí con ella un proyecto que significó muchísimo para mí, que fue Homelette Radio. Sí, Homelette Radio, wow, qué TVTazo. Y también ella formó parte de un programa de radio en el cual tenemos un gran amigo en común. Y en realidad, mi mejor amiga es su mejor amiga, y por ahí van muchísimas otras cosas. Ella viene de una dinastía, de una familia muy, muy importante en la República Dominicana. Son demasiada gente famosa en esa familia. Todos son dar más tomar, yo los quiero a todos. He ido muchas veces a esa casa, a la Amber en Buen Dominicano. Perderle, por favor, un fuerte aplauso al Arribar Fiallo. Es difícil, es difícil. Bueno, pues ya, no, bueno, muy, ya se dijo todo, ¿verdad? Tú sabes que en lo que tú ibas haciendo en la introducción, gracias por la invitación, yo iba pensando en el TikTok ese que dice de que tú eres el tipo de amiga que yo no puedo nunca perder porque tú tienes demasiada información. Totalmente. Exacto, entonces nada, pero no, tranquila, tú sabes que yo no le tengo miedo a nada y que tú me puedas preguntar lo que sea. No, y además, tú sabes que independientemente de que tú y yo no nos veamos todos los días, cuando nos vemos es como si no hubiéramos visto ayer. Claro, porque compartimos mucho y en momentos muy importantes. Demasiado. Entonces, ¿sabes que yo de camino para acá estaba pensando, yo no me acuerdo cómo yo acabé en Omelette? Yo tampoco. O sea, yo no tengo idea. Tío, quiero que te entiendas que yo no me acuerdo cómo yo acabé en Omelette. O sea, que tú te declaras. Yo iba a no ser cómo yo acabé en Omelette. O sea, yo me acuerdo muy puntualmente de una conversación que yo tuve con él, que era mi novio en ese momento, que fue la persona como que me impulsó y me dijo, yo le dije, mira, se me presentó este proyecto. Estoy tratando de recordar quién era tu novio en ese momento. Sí, ¿tú sabes quién era mi novio en ese momento? ¿Músico? ¿Músico? Yo nunca he tenido músico. Bueno, pero tenían como una banda, ¿no? Ese no. Nunca una banda, yo no lo hablaba. Tú no te recuerdas. No, 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 no. Mis hermanas que les gustan los músicos. No, pero empieza con el letra G. ¿G? Yo nunca he tenido un G. Guau, Larimarte. Yo voy a verlo. Ay, no, ese fue después. Ah, ok. No, 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 no. Pero ve que si había uno coge. Sí, sí, ese fue después, exacto. ¿Y músico tenía una banda de gru? Sí, tocaba. Pero no, o sea, no era su profesión. Bueno, sí, pero tú entendiste. Pero ese novio que yo tenía, me acuerdo que cuando yo le dije, mira. Ya recuerdo cuál era. Me presentaron este proyecto en radio, que eso, y él fue que me dijo, claro que sí, yo te apoyo, tú tienes que estar en los medios hace rato, tú porque te niegas y que dale, aparte esas mujeres son súper cool, vamos a darle. Ah, bueno, pues. Y así fue que empezó. Guau. Pero tú sabes que también, la gente no lo sabe, pero tú y yo tenemos muchas amistades en común. Muchas. Y cuando digo amistad, no me refiero a conocido. No, no, amistades de verdad. Sí, amistades de toda la vida. Exactamente, que no tiene nada que ver con uno de conocer, uno saluda al pueblo. Y no del medio tampoco. Para nada, son gente que no, es más, tú le dices que fulanito, ¿quién? Ni saben de qué estamos hablando. Totalmente. Y creo que eso también ha sido quizás parte fundamental de nuestra amistad. Claro. Además de que también en la universidad compartimos varias clases juntas. Claro, estábamos en la universidad juntas. Juntas. Y revueltas. Y tú eres novia de un muy buen amigo mío. Gracias, Larimar. Y tú fuiste novia de uno también muy buen amigo mío. ¿Cuál? Del que acabamos de mencionar. Del músico. Ay, Dios mío. Ay, nada. ¿Por qué estamos hablando del novio? Vamos a no sacar, porque tú sabes que ninguno de ellas ya está. Ya, no. Exacto. Y pero son seres humanos maravillosos. Sí, y nos llevamos todos muy bien. Todos muy bien. De hecho, podemos abrir un grupo. Totalmente. Y fueron muy interesantes, porque de verdad que nos llevamos súper bien. Yo entreno con el tuyo, de hecho. Yo sé. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos hablando de él? O sea, no entiendo. Vamos al mambo, vamos al mambo. ¿Ya tiene novio, Vicky? No creo. Wow. Esa debería ser nuestra misión, casarlo de nuevo. No. Wow, Larimar. Bueno. Cásate tú con él. No. ¿Ustedes se llevaban súper bien? Nos llevamos súper bien, pero ¿cásate tú con algún ex novio? No. No. ¿Con tanta gente en el mundo uno va a retornar a lo ex? Es verdad. No, por favor. Bueno, a ver si vamos a la vida real. Tú y yo somos casi contemporáneos. Buah. Vamos a dejarlo en el caso. Ok, ok. Vamos a dejarlo en el caso. No, a mí que me conviene. Vamos a dejarlo en el caso, porque yo lo decía, yo compartimos varias clases. Tú estudiaste psicología clínica, yo estudié psicología clínica. En un momento dado, yo no sé por qué tomamos una clase los sábados, ni lo recuerdo. Química, horrible. Tú y yo, ¿verdad? Química, horrible. No recuerdo cómo que vimos en esa... La única cosa que yo cogí en... Un sábado fue. Un sábado. Que yo creo que esa fue la peor decisión que yo tomé en mi vida, tomar una clase un sábado. Yo personalmente la quemé. Yo creo... Yo cogí un pico y me fui. No, pero yo cuando iba a quemar algo, que yo creo que nunca fue, pero una sola vez, yo la retiré. Biología. Yo no la retiré eso. Pero la gente no se imagina realmente que desde ese entonces, yo recuerdo, la gente se quedaba con el Miss República, Miss Universo, Miss qué sé qué. Aquella mujer llegando a esta clase, todo urbana, todo orgánica para ese tiempo. La Arimar no mantiene la corona de Miss. Es lo único que hay en su vida. Y que cuando se quiera poner un vestido, bueno, amén. Sí, cuando me disfrazo. Pero tu personalidad no es eso, la Arimar. Para nada, para nada, para nada. Y de hecho, en UNIVE, en la universidad, fue como un tema para mí, porque yo acababa de salir de Miss República. Lo recuerdo. Y la gente tenía como esa percepción de que yo era esta reina de belleza, qué sé o qué. So sweet, cosa que tú... No, y pasé por situaciones donde la gente tenía como esa expectativa de mí y quizá no me trató tan bien porque pensaban que yo era como, tú sabes, como que hay una tipo que no hemos pensado en la belleza y no sé qué. Y luego entonces, obviamente, esas personas con el tiempo cambiaron de parecer. Pero esa clase en particular, biología, que no era química, era biología los sábados, el profesor, yo me fui de esa clase porque cuando un día yo llegué y yo ese día estaba combinada, y yo la clase, él cerraba la puerta a las 7 de la mañana. Yo lo recuerdo. La clase era de 7 a 9. Un sábado, que es importante que abramos paréntesis, en esa época uno llegaba a su casa a las 5 de la mañana. Exactamente. Es importante ese detalle. Exactamente. Y él cerraba la puerta a las 7. Yo estaba ahí a las 6 y 45, yo soy súper puntual. Pero me había ido al baño. Y cuando llegué, eran las 7 y 2, él había cerrado la puerta, yo le dije que abriera la puerta. Y cuando entré, él me dijo, si tú no tardaras tanto tiempo combinándote la cartera con el pantalón, con los zapatos, tú llegarás a tiempo a la clase. Ay, Dios mía. Le dije, usted es un atrevido. Usted es un atrevido. Primero, yo no le puse esfuerzo a esto. Sorry. Sorry. Y además, porque usted me tiene que decir eso, humillándome delante de todo el mundo. ¿Sabes qué? Yo me voy. Tú sabes que yo ahora recordando la época de la universidad, que quizás lo que hoy en día la gente se arregla, yo recuerdo que era un tema porque la gente entendía que uno se sobrarreglaba porque tu personalidad uno tenía como que apagarla. Y yo recuerdo que uno decía, pero ¿por qué yo tengo que apagar si yo soy así? ¿Y para dónde tú vas? Tú vas a salir. ¿Tú te acuerdas de esos términos? Sí, sí, sí. Y yo creo que desde esa época lo que pasa es que no había redes sociales, el famoso bullying o la presión de querernos poner etiquetas. Y yo creo que en eso tú y yo siempre fuimos muy rebeldes. En el sentido de defender lo que somos. No, exacto. Lo que pasa es que mira, incluso en el Miss República había como una frase que decía el larimar es una larimarzada a la entrada o a la salida. Entonces, en esa época también son el Miss República porque fue como la única época en mi vida donde yo tengo un recuerdo de que yo traté de modificar mi personalidad para saciar las necesidades o las expectativas de un proyecto de vida que duraba un año. Y al final siempre yo acababa o riéndome como yo o diciendo algo tipo larimar o diciendo algo fuera de lugar o siendo muy frontal cuando debía de haber sido quizá una damita. Y la verdad que a mí cambiar o tratar de no ser larimar como la que soy me ha ido muy mal. Las veces que he tratado me ha ido muy mal. Igual tú entiendo que siempre has tenido tu estilo, tu cosa. O sea, cuando uno andaba en t-shirt y en chancleta, tú andabas con cinco posteras, con unas argollas y eso la gente podía interpretarlo como, ay, ella trata mucho. Lo cual también aquí llamaba mucho la atención porque al ser rubia con los ojos verdes, la gente entendía que tú no tenías que poner ningún tipo de esfuerzo. Entonces, era raro verte, aparte de ser rubio ojo verde. Con cosas llamativas. Con cosas llamativas. Pero que yo sentía que si no tenía eso, estaba en cuera. Exacto. O sea, es un tema de personalidad. Exacto. Ahora, si nos trasladamos a tu familia, ¿tu mamá fue Miss República Dominicana en el qué año? En el 74. Ahí mi madre. Ella 30 años antes que yo, el mismo día. Tú me estás relajando. Y si tú supieras que tu mamá, que también la conozco, tampoco me da Miss. No, para nada. O sea, si yo me voy a tu familia, tu mamá tampoco me da Miss. Y no es por nada malo. Ojo. No, no. Pero me refiero porque es una mujer, sobre todo para ese tiempo. Si para ahora, si en esta época ser una mujer fuerte y con carácter chocante, imagínate tú en esa época. Lo que pasa es que yo creo que lo de mi mamá también fue igual que lo mío. Fue súper coyuntural. O sea, exacto. Completamente algo como que se dio y una oportunidad que se presentó. Mi mamá llega de los Estados Unidos. Mi mamá es americana. O sea, americana, dominicana. Irish-American, exactamente. OMG. Y ella llega aquí a la República Dominicana. Y desde que ella llega, por su tamaño, por todo, comienzan a decirle, tú tienes que ser modelo que sí o qué. Ella estaba en el colegio. Ella ni hablaba bien español. Le dicen, métete en mi República Dominicana. Ella se mete y lo gana. Y por ahí sigue. Igual, o sea, igual conmigo. Ay, tú eres alta. Tú tienes que ser modelo. Yo vivía en cabareto cuando eso. Mira, en mi República. Ya tú sabes dónde, señores. En mi República te va a ganar medio millón de pesos y un carro. Y yo, bueno, yo retiré el cuatrimestre. Vamos para allá. Claro. ¿Y qué va a decirle que no? En esa época, medio millón de pesos era, como tú decías ahora, no sé, 10 millones de pesos. Era mucho dinero. Era mucho dinero. La libertad era de una familia muy unidas cuando hablamos de los hermanos. No solamente de lo que es la parte de papá y mamá. O sea, yo conozco a toda tu familia. Si hablamos de Gisela, de Cristal, Alberto. O sea, ustedes son muy protectores entre ustedes. O sea, ustedes son una familia que no necesitan más nadie para ustedes hacer ningún can. O sea, con ustedes basta y sobra. Y hoy en día ya con hijos, sobrinos, etcétera. Pero en tu infancia, ¿quién era el líder de ustedes cuatro? ¿Cómo eran los roles? Que, por cierto, si ustedes lo ven, son completamente diferentes en personalidad. Sí. Todos. Totalmente diferentes. O sea, ustedes todos son completamente diferentes. Sí, totalmente. Pero tú sabes que cuando chiquito no había un líder como que claro, porque nosotros vinimos en dos camadas. Alberto y Guita y Silita son un año de separación. Y luego seis años, cinco años después, nacemos Cristal y yo. Entonces, se puede decir que de Cristal y, bueno, de Albertico y Gisela, Albertico es el alfa, obviamente porque era el mayor, era el varón. Y de Cristal y yo, yo era la alfa. Cristal me seguía todo. Que todavía, Alberto, te cela. No, no, sí, sí. Él cree que es mi esposa. O sea, exactamente. Para que la gente entienda, Larimar, cuando va a salir con alguien, Larimar tiene que pensarlo mucho. Sí, sí. Y primero el colador tiene que pasar por el hermano. No, totalmente. No, Albertico dice que ya yo no tengo por qué casarme, porque ya yo me reproduje. Qué lindo, Alberto. Me tengo que dedicar a cuidarlo a él. Qué lindo, mi amigo Alberto. Tú también trabajas en el buffet con él. Tú haces parte fundamental, lo que es la parte digital, tú le apoyas con muchísimas cosas. ¿Cómo es trabajar con un hermano? ¿Tú pasa, Peque? Tú sabes que de mis hermanas, la que le tiene más paciencia a Albertico soy yo. O sea, yo lo entiendo muy bien. Porque nosotros tenemos lenguajes del amor y como que del día a día muy parecidos. Entonces, yo no le hago mucho caso y por eso podemos como que fluir. Porque Albertico es una persona fuerte, con una estructura bien marcada. Yo soy un poquito más relax que él. Pero al mismo tiempo puedo apreciar la estructura que él tiene. O sea, no se la critico porque entiendo que es valiosa. Entonces, no. Mira, sí hemos tenido como que al principio, lo primero, qué sé yo, los primeros meses yo tuve como que pararlo y decirle, espérate, espérate. No te equivoques. ¡Ay! No te equivoques. Cuando los dos pillados se cruzan. Cuando los dos pillados se cruzan. Él me respeta muchísimo, me respeta muchísimo. Y también, como vuelvo y te digo, él es muy comprensivo de mi lenguaje, de todo. Si tú tuvieras que decir qué es lo que más admiras de cada uno de tus hermanos, ¿qué sería? Bueno, de Albertico la determinación en el trabajo. Mi hermano trabaja hasta las nueve de la noche. Todo lo que él ha logrado en cada etapa de su vida como que de forma muy joven. Albertico fue senior associate en una de las firmas más grandes de aquí cuando nadie a su edad había logrado eso. O sea, literalmente, los que le seguían eran los dueños. Luego, entonces, él emprendió, sacó su propia firma, la tiró para adelante, ha hecho servicio público, es comunicador. O sea, yo creo que su ética de trabajo, sin lugar a duda, es lo que yo más admiro de él. De cristal, su servicio público. O sea, esa vocación de servicio público. De servir. Mi hermana es la única que yo, aparte de mi padre y de mi madre, la única servidora pública real que yo conozco ahora mismo. O sea, una persona que tiene vocación de servicio, que todo lo que hace, lo hace respirando y pensando en su país. Y lo ha hecho. Cristal tiene un año menos que yo y ya tiene casi 20 años en el tren porque empezó a los 16 años en un tribunal. Totalmente. Entonces, de cristal, la vocación de servicio público y la mamá que es. De Giselyta, su libertad. Su libertad. Es como un alma libre, yo siempre le he dicho. Totalmente. Su capacidad de flotar por el mundo sin ser invasiva, sin hacerle daño a nadie. Porque Giselyta es un espíritu muy bonito, es una luz muy bonita que cuando entra a un sitio como que todo el mundo se alimenta de eso. Y la verdad que yo siempre he adorado su libertad y ella nunca se ha detenido ni se ha tardado en un lugar donde ella no ha sido feliz. Larimar, tú crees mucho en el amor, me consta. No, de verdad, tú crees mucho en el amor. Tú eres mujer que crees mucho en el amor. Y ese amor se transformó a Jimena. Porque ya me imagino que fuera de los papás, de la pareja que uno puede tener, el amor más incondicional y el resto de tu vida y la luz de tus ojos tiene que ser Jimena. Además que me parece una mini Larimar. Sí, sí. En actitud. En actitud 100%. Sí. O sea, Jimena es tú. Sí. ¿Cómo fue para Larimar el rol, sobre todo cuando te enteraste que estabas embarazada, la parte familiar, muchos retos? Yo, por ejemplo, yo no es que no se visualizaba embarazada ni con hijos, pero yo siempre decía, ¿cómo Larimar se iba a ir a su casa? Por ejemplo. Sí, sí, lo quisiera. Para mí lo más chocante, te lo juro, no fue que tú tú... Que yo me fui del país, fue lo que me ha hecho con la gente. Sí, o sea, para mí lo más difícil era, primero que tú te fueras a tu casa, aunque fuera una esquina, para mí eso era difícil. Y el hecho de que después tú emigraras a otro país por amor, por familia, era como, ¿de verdad Larimar lo va a ser? Sí, totalmente. Cosa que uno hace cuando está enamorada, pero... ¿Qué vale la pena? Vale la pena, que claro que sí, imagínate, yo tengo una, la mejor validación y la mejor confirmación de nueve años, que se llama Jimena, Maite, que es la confirmación de que yo tomé las decisiones que tenía que tomar, le hice los sacrificios que tenía que hacer y pasé por todo lo que tenía que pasar para que ella existiera. Y como siempre le digo a su papá y a cualquier persona, no tengo el más mínimo arrepentimiento de haber emigrado, de haber tenido que volver, de ser una madre soltera después, porque ella es mitad él y mitad yo. O sea, que si no fuera mitad él, no fuera la perfecta niña que soy y yo feliz. O sea, que sí, yo era muy creyente en el amor de pareja y eso se transformó en mi amor de madre. ¿Qué fue lo más difícil de abandonar tu hogar? Eso, no estar con mi tribu, o sea, no juntarme los sábados a comer con todos mis hermanos, o sea, no estar con mi papá fue horrible. Sí, sí, fue muy difícil y de hecho volví. ¿Cómo te llevas con el papá de Jimena? Súper bien. ¿Una relación sana? Súper bien sana. Obviamente una relación que ha tomado tiempo. Bueno, claro, de la noche a la mañana no pasa nada. Claro, claro. Una relación que pasó por los altos y bajos de todas las relaciones normales de dos gente que comparten un hijo, pero hoy por hoy podemos decir que estamos en una relación súper armoniosa, bonita, estable. Él está con una persona ahora nueva que también se lleva súper bien conmigo. Tienen un bebé. Qué chulo. Ya Jimena tiene un hermanito, gracias a Dios. O sea, que ya no te lo piden a ti. Exacto, exacto. O todavía está eso de que, mamá, quiero uno. No, no, ella quiere uno de mi panza, tú sabes cómo es, pero ya por lo menos está mucho más calmada, está obsesionada. Y tenemos esperanza de que exista otro de la panza en la animal. Yo creo que a mí se me pasó el tiempo, ya de eso no. No, mi amor, porque si a mí no me ha llegado el tiempo, a ti no se te pudo haber pasado. No sé, la verdad, los planes de Dios son bastante raros, pero después de pandemia, como que antes de pandemia yo estaba segura de que quería, pero ya como que no. Ya como que no sabe. Pero, no sé, ahorita me enamoro en mi asfixio y digo, ay, quiero un bebé con tu cara. Sí, la animal, porque tú como que cuando te enamoras, como que no entiendes, te conviertes. Y tú sabes qué, tú porque lo sabes. Sí. Pero la gente ahora lo que tiene, viéndome nueve años soltera, como quien dice. No, no, no. Y la gente dice, no, ella no tiene corazón. Señores, es que yo he amado tanto. Yo he amado tanto que ya no me queda. O sea, ya. Sí te queda, amiga, sí te queda. No me queda, pero también quizá me he distanciado un poquito de la posibilidad de entregarme del todo, porque yo sé que cuando me tiro, me jondeo. Sí. ¿Entiendes? Y por ese medio día te iba a preguntar, tú sabes que tu amiga, dígase yo, no publica relaciones. No. Entonces, yo tenía la esperanza de que mi amiga aquí tampoco lo iba a hacer. Nunca publicara y publiqué. Ajá, ajá, ajá. Pero bueno, ya aprendí la lección, no vuelvo a publicar nada. Entonces, ahora ya que tú tuviste la experiencia, ¿volverías a publicar una relación? Sí, claro que sí. No, sin lugar a dudas. ¿Sabes por qué? Porque esa publicación no tenía ni siquiera, no tiene que ver con la gente, no tiene que ver con los motivos por los cuales la gente publica las relaciones ahora. No, no, porque más es muy, en tu caso. Si pasa en Instagram, pasa en la vida real. No, no, no. Si no me tiene su foto de perfil, no somos nada. Cuando yo subí esa foto, yo subí esa foto como una ofrenda hacia él, en un sentido. O sea, fue una ofrenda de amor donde yo le dije, mira, yo quiero que el mundo sepa que yo te quiero, que yo te amo, que yo estoy en una relación contigo, que yo no estoy en el mercado. Y esto yo lo quiero hacer porque tú te has merecido eso. Claro, porque tú te mereces que finalmente, después de ocho años, yo subí una foto, ¿entiendes?, besándome con un chico. Y esa foto fue para él, no fue para la gente. A mí casi me da un infarto. No, 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 créeme, o sea, yo nunca me imaginé. Yo dije, yo estoy viendo bien. No, yo nunca me imaginé el impacto y la reacción que tuvo la gente con esa foto. Todavía hoy por hoy me preguntan por ojito lindo todos los días. Pero es precisamente porque también en los medios se creó mucho morbo con el amigo nuestro. Ajá, sí. Con el boli. Ajá. O sea, obviamente creo que también eso influye muchísimo. Yo sé que hay... Y yo estaba en el mañanero. Exacto. Entonces, obviamente la gente era como... Tú sabes que a la gente le gusta ver parejas que ellos juntan. Es como una novela. Lo que pasa es que... Sí, exacto. Tú tenías amor de los protagonistas. Y la película de la exreina de belleza con el chico del cachón de la rubia que ahora es diputado. Como que fue una película que a la gente le encantó. El del consejo del boli. Claro, como el tipo que dice que lo consumo, lo consumo. Exacto. Como que a la gente sí le gustaba mucho la idea y se hizo una película. Y obviamente nosotros le dimos rienda suelta porque... Porque además en el mismo programa, que es el mañanero, ustedes colaboraban con eso. Sí, sí, totalmente. ¿Les sacaron? Después aprendimos que eso nos mordió en el trasero a los dos. ¿Por qué? Sí, porque obviamente nosotros... ¿Se les alejaron posibles futuras parejas? No, y parejas en el momento. Parejas sexuales. ¿Les afectaba? Obviamente que les moletaba, claro que sí. Ok. Pero dime la verdad entre tú y yo. ¿Les sacaron dinero a eso por lo menos? No les sacamos nada. Eso es lo que él siempre ha llorado. Porque él dice, yo no... Dios, me decían, nosotros podemos hacernos ricos. ¡Claro! No, no, no. Tu experiencia en el mañanero, tú y que te encantan las radios, porque me consta, y eres una mujer... Tú eres un talento que no solamente es un talento que llega a un programa, tú aportas mucho. Tú eres una persona muy creativa, muy responsable con sus ideas, se enfrenta mucho cuando quiere algo, lo lucha, que para la gente puede decir que ella es difícil. No, no, no. Es que ella es firme en sus opiniones. En mi convicción. Y además no es una gente llevadera. La rimar no es que porque se junta conmigo va a opinar como yo. Eso no existe. No, no es posible de la vida. Tu experiencia en el mañanero, rodeada de tanta gente interesante como Manolo Osuna, como Isaura, Aita Bivón también. Sí. Este equipo tan diverso, vamos a ponerlo así, pintoresco, ¿cómo fue tu experiencia? Mira, lo mejor del mundo. O sea, yo no tengo nada malo que decir de la experiencia. Al contrario, fue edificadora, un aprendizaje diario. Para mí una gran escuela, porque realmente en Omelette, que yo estuve dos temporadas, y en otro programa de radio que estuve, y también en la televisión cuando estuve, todo fue como muy, muy relax. Sí, eran otros tiempos también. Sí, y por ejemplo, en el caso de la estructura de nosotros, nosotros no éramos tanta gente tampoco. Entonces, como que cada una tenía su espacio y su tiempo para hablar. Cuando tú estás en una cabina con cinco personas, ya ahí es un poquito más retador. Sálvese quien pueda. Encontrar. Yo siempre he dicho que es como cuando tú estás saltando la cuerda. Ajá. Tú sabes ese momento de la gente. Encontrar dónde voy a hablar. Que la gente está como amagando a ver cuándo es que va a entrar la cuerda. Cuando la gente está, tú sabes, cuando hay dos gentes. Entonces, ese fue el gran aprendizaje que yo llevé del mañanero, que me hizo una mejor comunicadora, que me enseñó a esperar mi turno, pero a darle valor al turno cuando lo tenía, ¿entiendes? Aprovecharlo, saber aprovechar el tiempo. Y defender mi turno también. Tú sabes, me enseñó a que tú puedes manejar temas de muchísimo valor y de muchísimo impacto social y al mismo tiempo tú puedes hacerlo con humor. El mañanero es una escuela que obviamente se marca un antes y un después en mi carrera. Yo sé que tú saliste del mañanero por un tema personal, del tema familiar, laboral, el tema de la oficina de Albertico, que alguien faltó y tú tenías que obviamente apoyar a la familia. ¿Pero volverías al mañanero? Yo creo que ya no hay espacio para mí en el mañanero. O sea, yo volvería a trabajar con todos ellos. Pero no en ese proyecto. Pero en el proyecto del mañanero creo que ya no hay un espacio para larimar porque mi silla la ocupó Enrique Cueyli, el cual lo está haciendo increíble. Cueyli aporta un grado de inocencia increíblemente que yo no tenía. Porque la gente ve a Cueyli y lo ve como este, tú sabes, te mueres uno fuerte, precioso. Pero es ingenuo. Es tierno. Él rendiste y todo el día yo se lo dijo. Y eso yo no lo tenía. Entonces ya tú tienes a Isaura, que es una mujer frontal súper categórica. Y vos, que también es una mujer bastante fuerte. Entonces yo siento que... Que no encajarías quizás en ese proyecto. Sí, yo siento que ellos están perfectos como están. La verdad que sí. Ok. Tú estuviste también en Falla, en un proyecto con mi amigo personal, Orlandito, que yo siempre lo digo. Orlandito y yo nos conocimos en Telesistema. Orlandito tenía 18 años. Gracias. O sea, Orlandito, su primera novia. Yo compraba peluches. Era la época de los perfumes y peluches. Y tarjetita. Te lo juro. Era esa época, te lo juro. Y verlo después con este proyecto y verte a ti con él, siento que a la gente le encantaba por las personalidades que sentaban. Y había un segmento muy específico en donde ustedes ponían en aprietos a funcionarios. Sí, la pregunta falla era mío. Exactamente. A funcionarios o personalidades quizás que uno no está acostumbrado a verlas en este debate complicado. O contra la pared. O contra la pared. ¿Qué significó este proyecto y por qué te fuiste de ahí? Mira, no me fui. El proyecto lo que pasa es que está on hold. Bueno, en pausa. Vamos a ponerlo así. Como una relación de pareja. Vamos a dar un tiempo. Exacto. Porque tú sabes que Orlando tiene muchísimas responsabilidades en su proyecto político personal y también en sus responsabilidades con el partido. Entonces, la trinchera como que se ha disipado un poquito. ¿Pero qué significó? Oh, para mí, una oportunidad maravillosa. A mí me encantó. De hacer opinión política social, que es algo que yo siempre he hecho a mi manera, pero en un espacio solamente de eso. Me dio la oportunidad de entrevistar a personas que no solamente día a día impactan lo que tú y yo vivimos como ciudadanas, sino que también han sido partícipes de momentos históricos para nuestra república. Entonces, como que fue, obviamente, para mí un gran honor. Y también, Orlandito me dejó ser Larimar. Orlandito nunca quiso coartar. Al contrario, yo te elegí por como tú eres. Claro, porque tú me aportas. No, no, no. Entonces, él era el más tenue, el que obviamente no podía opinar mucho porque tiene sus compromisos políticos, pero él me mandaba por abajo y me decía, sí, sí, pregúntale eso, pregúntale eso. Dios mío, son tremendos. Hicimos una muy buena química y estoy muy agradecida con él y con Jean Paul y toda la gente de Falla Media. Larimar, de tantas personalidades con las cuales tú tuviste en el Mañanero, en Falla, en varios proyectos que estuviste, dime una personalidad, si se puede, que te llegaste quizás un momento agridulce. Porque no todo el mundo que se sienta con nosotros es cómodo. Quizás para ellos, quizás tú sentiste que dijo, más nunca le voy a dar una entrevista a Larimar. Quizás para ti no fue agridulce, pero más nunca se va a volver a sentar con Larimar Fiallo. ¿Tú sabes que no? En el proyecto de la trinchera, no. Yo te puedo decir que... ¿Y en el Mañanero? En el Mañanero hubo personas que yo no entrevisté. ¿Por qué? Porque entendía que era exponerme a una situación donde yo podía sacar lo peor de mí. O sea, una persona que iba a hacer un comentario o iba a emitir una opinión que yo inevitablemente iba a tener que refutar y se iba a convertir en una polémica y un conflicto. Y yo no quería ser la que llevara el conflicto al proyecto. Entiendo, porque el proyecto no es de conflicto ni de política, es de humor. Entonces, si yo decía, mira, yo voy a salir de la cabina. Sí, eso sí pasó. No me puedo decir quién. Del PLD. Ok. Pero no. Ok. Tú simpatizas mucho por este partido. Sí. Pero como en todo, hay cosas buenas y cosas malas. Totalmente. Tú nunca fuiste una tipa de todo es blanco ni todo es negro. No, no, no. Tú eres muy realista. Exacto. ¿No? Si yo te dijera, ¿qué tú entiendes? O sea, ¿hay algún funcionario en este momento que tú entiendes que debería ser quitado del puesto que está removido? Sí. Tú sabes que yo he sido muy abanderada de que quiten el de deporte. Ok. Porque entiendo que se puede estar haciendo muchísimas cosas. Yo soy una persona amante del deporte. Todo el mundo lo sabe. Y yo creo que aquí no se le da el valor que se merecen a nuestros atletas, que para mí son como miembro de nuestra milicia. Nosotros mandamos a los atletas a otro país a representar, ¿no? Y cuando están allá, los amamos. Que son gente que se levanta a la hora, que tú nunca te has levantado, que sacrifica lo que tú nunca has sacrificado. Y luego vienen para acá cuando ya sus habilidades y su juventud se fue representándonos. Y nosotros no lo paramos ni lo ayudamos, ¿entiendes? Y no tenemos condiciones tampoco para prepararlos. Y también entiendo que a pesar de que este gobierno ha hecho muchísima transformación en estructuras deportivas, y eso se lo aplaudo muchísimo, no necesariamente tienen que ver con el Ministerio de Deporte, sino que son por instituciones, otras entidades que lo han hecho. Hasta firmas de acuerdo que se han hecho entre diputados y personas de cargos electivos que también han aportado a eso. Yo creo que de verdad, de verdad, el deporte tiene la capacidad de salvar a mucha gente. Bueno, sobre todo, incluso si nos vamos a la realidad de la República Dominicana, yo que estuve hace poco grabando con Capricornio, el deporte es una de las herramientas también que se utiliza para salvar la juventud de lo mal hecho, incluso. Porque ocupar el tiempo en el deporte, como tú dices, pues hace de forjarlos y de ganar en muchísimas otras cosas. Totalmente. Y hablando de juventud, también entiendo que hay que hacer una reestructuración del Ministerio de la Juventud. No porque el joven... Pero, discúlpame que te interrumpa. Tú sabes que han pasado por varios... Por eso, por eso. Por eso, ahí voy. Entonces, el Ministerio de la Juventud, cuando se forma, cuando se conforma, se conforma bajo unas premisas y una visión y una misión hermosa. Bueno, la intención es espectacular. La intención es espectacular. O sea, vamos a decir que la premisa, la consigna de este ministerio fue hermosa. Y de haberse tratado y haberse manejado de la forma correcta, el Ministerio de la Juventud pudo haber sido aire en las alas de tantos jóvenes, hoy por hoy, de jóvenes que son sobresalientes, personas que tienen intelectos superior a la media, que pudieran estar representando ni estando en lugares alrededor del mundo. Y el Ministerio no hace eso. Entiendo que el Ministerio perdió su camino. Y la gente no cree en él tampoco. Por ahí hay un dicho que dice, hay que explotarlo y empezarlo de nuevo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que el Ministerio de la Juventud, más que eliminarlo, que es lo que mucha gente aboga ahora porque lo eliminen, me parece una locura, hay que reestructurarlo, hay que repensarlo y hay que darle de nuevo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y si tú pudieras decirme tres de los mejores funcionarios con los cuales contamos ahora mismo los ciudadanos de República Dominicana? Yo creo que es evidente. Yo te puedo decir que Yayo, yo te puedo decir que Sigmund Freud, yo te puedo decir que Roberto Salcedo, yo te puedo decir que Samuel Pereira. O sea, aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Este gobierno tiene unos funcionarios que no es que son buenos, es que son durísimos. O sea, así como ha tenido unos malísimos y se han sacado y algunos todavía están, este gobierno tiene unos funcionarios que son superiores a la media. Y tú y yo que sí hemos estado, vamos a decir, nadando en las aguas políticas por mucho tiempo, sabemos que es así. Es correcto. Darimar, te voy a decir algunos nombres y tú me dices lo primero que te llegue a la mente, ¿ok? Ok. Omar Fernández. Carismático y le cae bien a la gente. Ok. Puede dar un suto. Puede dar un suto. Sí, puede dar un suto. Y le cae bien a la gente. Ok. Faride. Que Faride es mi familia. No, no, pero todavía. Faride, no. Una dura, una dura. Ok. Juliana. Juliana también, una sobreviviente. Ok. Leonel Fernández. Leonel Fernández. No, o sea, es que lo que pasa es que yo soy muy de dársela el que la tiene. Ok. Un gran intelectual, una gran mente que se equivocan muchas cosas. Ok. Abel Martínez. Yo le tengo un respeto especial a Abel y a su gestión. Yo creo que él es capaz, es la palabra. Ok. El doctor Nostra. El doctor Nostra y yo hemos tenido nuestro problema, pero la verdad, él es... Guau. Fajador. Ok. ¿Trabajarías con él? Totalmente. Ok. Totalmente. Ok. Luini Corporan. También. Emprendedor, trabajador. Brea Fran. Durísimo, durísimo, no apreciado. Ok. Ariel Santana. Lo adoro. Me parece una de las personas más cómicamente inteligentes. O sea, su intelecto y su humor son otro nivel y él lo sabe, yo lo adoro y lo respeto. Amelia Alcántara. Tú sabes que me cae bien. Ok. Dura. Yo creo que yo siempre voy a celebrar el que es como es. Auténtica. Auténtica. Totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre voy a aplaudir. Aunque yo no esté de acuerdo. Muy valiente. Aunque yo no esté de acuerdo. Totalmente valiente. Para mí ella es auténtica y valiente. Que tengo un desacuerdo en todo. Ah, no, claro. Ahora, Amelia Alcántara para mí es auténtica. Ok. Yo le creo. Yo le creo. Yo también. Te voy a decir una. Piensa muy bien lo que vas a decir. Pamela Suet. Hermana. Un personaje. Una bipita. Yo le digo a bipita. Ok. Tú sabes que hay muchas, como dicen por ahí, un sonido en la calle, un ruido. Pero yo quiero saber si es verdad. O sea, que tú vas a entrar en la plataforma de los fotos. Pero eso tiene. Pero no es animal. Yo me sonaré. Pero la gente no. Eso tiene dos años sonando. Eso tiene dos años. Pero tú eres de la gente que te va a reír ahora y mañana va a salir una foto con él. Se van a insultar y al otro día van a tener el edificio. No, no. De que nos vamos a insultar, en algún momento nos vamos a insultar. Mira, yo te voy a decir una cosa. La gente, yo mantengo lo que siempre he dicho. De Santiago y de su plataforma. Yo estoy en desacuerdo con el 99% de las cosas que salen de su boca. Eso no significa que yo sea capaz de dársela. Porque él la tiene. Sí, claro. Obviamente es el rey de YouTube. Ha creado un emporio. Y es un tipo súper trabajador. Hay que dársela. Pero definitivamente somos por lo opuesto. Voy a darle la pregunta. ¿Entrarías en la plataforma? Yo entraría en cualquier lugar donde esté mi dinero. Ok. Y donde yo sea una asociada, nunca un empleado. Ok. O sea que básicamente... Ya mi época de ser empleada pasó. Yo no recuerdo cuando fuese. Yo nunca recuerdo una época de empleada de Arimar. Bueno. Y me dijo, no lo recuerdo. Uno trata de buscar a la vuelta. Díaz, 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 díaz. Y tuve que pasar por todo lo que pasó a un empleado. Pero yo creo que ya por la forma, la estructura que yo le he dado a mi vida y por lo comprometida que yo estoy a la vida de mi hija, tú sabes cómo es, yo no puedo ir a sentarme en la empresa de nadie ya. ¿Y Magali Feble? Magali Feble es una visionaria. Ok. Una conocedora de la belleza. Eso nadie se lo puede quitar. Magali tiene un ojo clínico para la belleza y lo que funciona. ¿Pero? No, pues tú me dijiste una cosa. Ah, ok. Tu mejor y tu poder experiencia del Miss República. Vete, vete a un TVT. Mi mejor experiencia, haber sacado las amigas que saqué. Ok. O sea. Mujeres muy talentosas que hoy en día incluso están. Mis mejores amigas. Algunas están en los medios, otras que no, ¿entiendes? O sea, esa. Mi mejor es. Si tú quieres hablar de una experiencia, yo te diría que la semana del hotel antes del concurso. Ok. Porque ahí nos metíamos en las habitaciones, éramos muy amigas, gozábamos, bailábamos. Era muy chulo, muy divertido. La peor experiencia, cuando me mandaron el correo que decía que ya no podía utilizar mi banda ni mi corona porque había sido... Es que se me habían quitado el título. Ese fue el momento más difícil. Sí. No, fue difícil. Agridulce. Agridulce porque fue como que yo entendía que yo no me lo merecía. Yo simplemente me habían castigado de esa forma porque yo había decidido quedarme unos días más en Ecuador después del Miss Universo. Y yo entendía que... Larimar siendo Larimar. Exacto. Yo entendía que yo me lo merecía porque yo tenía un mes levantándome a las cuatro de la mañana a hacer un rolo. Cosa que Larimar no hacía. Entonces, como que yo no entendí esa acción y me sentí mal. ¿Para ti los concursos de belleza deben de desaparecer? Totalmente. ¿Están de más en este mundo? Si siguen por la onda que van. Ok. Si siguen transformándose. Si siguen creando esta nueva conciencia de la intelectualidad de la mujer, promoviendo el altruismo, promoviendo que las embajadoras sean entes de cambios realmente. Claro que sí, que deben de seguir, obviamente, practicando la inclusión que se está viendo hoy por hoy. Sí, que ya está. Que todo el mundo pueda participar, donde no haya un límite de edad, donde no... Que si está casada, que si está divorciada. Todo eso. Así sí puede permanecer. Porque las cosas tienen que cambiar para permanecer. Pero como la estructura que yo participé, no, eso no tiene cabida en este mundo. Ok. Tú hiciste cine. Ajá. Tú hiciste cine. Pero tú dijiste en una ocasión que te encantaría hacer teatro. Ay, sí. Y ser villana. Sí, yo quiero ser villana. Además, no es como que tú necesitas mucho para ese personaje. O sea, no es como que tú tienes que hacer mega, mega esfuerzo. ¿Tú entiendes? Porque de por sí la gente te percibe como una villana. La gente me percibe así. Aunque tú seas el ser más dulce, sentimental y emocional. Pero es que cuando una mujer es fuerte... Tu tamaño confunde. Claro, el tamaño. Esos son los seis pies y la boca. Desde que tú subes un poquito... ¿Y esos ojos que te miran fijamente? Lo que pasa es que sí, sí, la gente me percibe así. Pero tú sabes qué? Yo siento que todo tiene una razón. De ser. Y yo creo que la gente me perciba como una mujer fuerte, categórica, que me ha salvado de muchas cosas en la vida. Entonces, prefiero que me vean como una villana que como una... Sí, yo siempre le he dicho. Es mejor. Y se lo veo diciendo a producción. Yo le dije, no, que tú... Óyeme, por mí que creen que soy lo peor del mundo. Me evito tantos problemas. Porque no se me acercan. No se me acercan. No se me acercan. Y no se meten conmigo también. Y no se meten contigo. Darimar, ¿qué es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Yo y tú como madre, con una familia, con tantas madres, pero sobre todo la tuya. ¿Qué es ese legado o ese consejo más grande que tu mamá te ha dado a la hora de tu ser madre? ¿Tú sabes qué? Yo creo que mi mamá, lo que nos deja a nosotras, sus hijas, es que mi mamá jamás nos dijo cómo teníamos que ser. Ok. En mi casa nunca hubo labels, no hubo etiquetas, no hubo... Las niñas hacen esto. Las niñas se comportan de tal forma. Las niñas visten así. Eso no le queda bien a las niñas. Entonces, yo crecí en un núcleo familiar donde no había limitaciones y todo era posible para una niña. Entonces, yo creo que ese fue el gran legado que mi mamá nos dejó. Ella no nos puso una etiqueta de género que decía que por ser hembras nosotros íbamos a tener que hacer una cosa u otra porque ella fue una víctima de eso. Por haber estado en el Miss República y luego haberse hecho médica, pues entonces la gente entendía que ella no era una médica muy brillante porque era una reina de belleza. Entonces, ella no quiso que nosotras sufriéramos eso y rompió esa maldición generacional que tenemos las mujeres latinas. Si tú tuvieras a tu papá ahora mismo de frente. Ay, vamos. ¿Pero qué? Muchacha, ¿por qué? Yo te he llevado demasiado suave. Mis años de llorar pasaron. No. Y tú tuvieras que darle las gracias por algo. ¿Qué sería? Yo te doy las gracias, papi, por haberme amado verdaderamente e incondicionalmente. Aunque fue tóxico tu amor luego de grande porque yo entendía que todo el mundo me iba a amar como mi papá. Yo entendía que todo el mundo me iba a ver con los ojos que me veía mi papá. Que te iba a proteger como te protegía tu papá. Que me iba a proteger como me protegía mi papá. Entonces, ese amor tan desbordado y tan bonito definitivamente marcó mi vida porque eso es lo que quiero para mí en el futuro. Pero también tuvo sus, obviamente sus, me trajo mis tropezones en el camino porque era como, ¿y por qué no me quieren como mi papá? Pero no, yo a mi papá le agradezco ese amor que es absurdo. A veces yo a mí me le digo, papi, no me quieras así porque tú me estás malcriando todavía a esta edad. ¿Con este tamaño? No, no, no. O sea, es que nadie me puede llevar la contraria. Adelante de mi papá, él dice, no la están entendiendo. Ustedes tienen que entenderla. Y tu papá habla así, ¿no? Y tu papá habla así, ¿no? Sí, haber contado con alguien que te quería así, se sintió como un colchón. Donde yo siempre podía caerme, Ivana, porque mi papá me iba a agarrar. Y siempre estaba ahí. Y todavía está ahí. Todavía. ¿Qué es lo que Larimar más extraña de esa familia antes de que ustedes, cada uno tuviera su familia? Porque ya tú vives sola, ya tú tenés mudanza de nuevo. Pues la mujer que no se iba a mudar se está mudando mucho, no entiendo. Sí, sí, sí. Qué extraña el Larimar de esa comida, de esos compartires familiares. Que sé que lo hacen ahora, pero es un entorno un poquito diferente. Antes todos estaban en esa casa. Esa famosa casa de rayos. Exactamente. Entonces, la casa de mis padres tiene tres plantas, ¿verdad? Entonces, en la segunda planta estábamos los hermanos. Y yo extraño salir de mi habitación, ver a mi hermano con un periódico parado en pijama. Y si yo salía, entonces él gritaba, ¡Cristal! ¡Sal! Y Cristal, ¿qué pasó? Entonces teníamos unos mueblecitos y luego entonces obligábamos a mi hermana, que siempre estaba sembrada en un libro, a Giselita. Y entonces ese momento de comunión, en ese piso de los cuatro hermanos, cuando no existían esposos, novias ni niños. Eso me hace falta. Eso me hace mucha falta. ¿A qué le tiene miedo Larimar Fiala? A la muerte. Increíblemente. Y lo he trabajado, he hecho terapia, he hecho todo, pero le tengo miedo. Pero a tú fallecer o a perder algún ser querido. No, 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 no. Yo le tengo miedo a mí, o sea, a mi muerte, pero no morirme. Dice, ¡Ay, que me den un malazo! Me atrae, que no, 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 nada de eso. Yo le tengo miedo a una muerte de una vida sin sentido. O sea, siento que tengo tanto que hacer y tanto que aportar, que no quiero que se me pase la vida. Y que la gente no se acuerde de mí por algo bonito que yo haya hecho. Que no hayas dejado un legado importante. ¿Qué le agradece Larimar Fiala a Ximena? Que me haya transformado, que me haya hecho renacer, que me haya enseñado que el amor no deja de crecer, que el amor se multiplica, que no, que me haya hecho una mejor persona, que me haya bajado esa raya celestial que dice que todo el tiempo hay una persona que me está mirando, que me está imitando, y eso me ha hecho una mejor persona. Y una gran responsabilidad de lo que tú vas a hacer. ¿Qué tan sensible y sentimental es Larimar? Súper sensible. Llorona, súper llorona, súper sensible. Y creo que quizá por los tropezones que me di hace unos años, me he convertido en una persona más fuerte, más dura. Como con una coraza un poco más dura. Claro, me protejo más, porque yo era muy de darme, muy de entregarme al 100%. Y ya entendí el valor de guardar algo para ti. De que siempre haya como una pequeña porcioncita que tú proteges. Porque tú eres muy abierta con la gente. Tú eres muy transparente la palabra. Y si tú te entregas al 100% y tú dejas todo allá, entonces puede venir cualquier persona y te quito todo de ti. Tú tienes que guardar un pedacito. Y quizá por eso ahora sea un poquito más fuerte. Agárrate este vasito. Yo te iba a dar un traguito. Te voy a hacer unas preguntas. Sí, la respuesta es sí, Larimar. Sí o no. Exacto. Son las respuestas. Exacto. Sí, es sí, te da un traguito. Date la hora para... No, no, pero date la hora para el fuego. ¿Entonces fuertísimo? No, hombre, eso... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Larimar Fiaya. ¿Cómo es? Sí, 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 tengo que beber. ¿Has llorado por amor? ¿Quién? Uh, me ha arrastrado. Yo le digo a la gente, yo una vez me le pegué de la pierna a un novio mío, así, arrastrado. Ok. Pero no... Ah, era uno. Déjate. ¿Fue bueno el beso en la película con Raíldo López? Es que no fue un beso, fue un beso robado. ¿Un beso robado? O sea, no. Ok. ¿Alguna vez has salido con alguien del medio? No. ¿Por qué te lo mames? Ah, no, verdad. Larimar, con la psicología, Larimar. No, 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 del medio no. Ok. ¿Te ha coqueteado alguien del medio? Ah, no. Ok. Me voy a tener que beber hasta la mitad. ¿Te gustan los peloteros? A mí me gusta el cuerpo de los peloteros. ¿La parte trasera? Ajá. Sobre todo. Hay que decirle, Dios se lo bendiga. Lo que pasa, sí, o sea, en un sentido, podría ser, me gustan los peloteros, porque la verdad es que la forma del cuerpo de un pelotero, para mí es la perfecta. Y no la hay en ningún otro deporte. ¿Y porque el papá de Jimena es un pelotero? Sí, exacto. O sea, que te gusta en algún momento dado de la vida. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Pero no hay otro deporte que tenga ese cuerpazo. Bueno, los futbolistas tienen una pierna, mi amor. No, ¿qué pierna? Yo hago algo con pierna. Ah, porque te hago algo con el trasero. Uy, ok. Larimar, ¿alguna vez te has equivocado el nombre de alguna de las personas con la que has salido, conversado, chateado? En lo largo de tu vida. Qué triste. Mi amor, siempre. En una discusión con una persona. Bueno, con el de la banda. En una discusión. ¿Cómo se tuvo eso? No, 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 no. Le dije el nombre del ex. Ajá, le dije el nombre del ex. Pero fue porque, obviamente, discutir me acordaba al otro. Qué fuerte. Ok, ¿has sido infiel alguna vez en tu vida? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Soy muy pendeja para eso. Ok. Y según yo, no me han sido infiel. Según yo. Eso te iba a preguntar. ¿Nunca has descubierto una infidelidad? Cuando terminé con aquel novio que también tú conoces, el Altote, me dijeron que me había pegado cuernos, pero... Pero ya eso no dolía. Sí, pero que siempre aparece una gente. Que cuando tú terminas, te dicen que bueno, mira. Sí, sí, sí. Yo no te lo quería decir. Ajá, entonces, ahora tú me lo dices. Larimar, ¿te mandan muchos DM? Ay, sí. Ok. Pero nunca, nada, nunca me han mandado nada de desnudos. No, 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 pero yo no te iba a preguntar eso, espérate, no, no. No, no, porque la gente nunca me ha mandado desnudos, parte privada, ni nada de polivería. Ok. Si volverías a estar con el Amet, que te dijo que qué buena tú estás, ¿lo chancearas? Yo lo chanceara, no. O sea, la verdad que no. La verdad que yo igual hubiese reaccionado exactamente igual. O sea, yo entendía que no era el momento, no por el cumplido, porque la gente, como yo borré mi post, la gente sacó la conclusión que ellos querían y extrañaron la narrativa. La narrativa que le dio la gana a ellos, ¿y cuál era la narrativa? Ah, está popi, se quilla porque le dicen que está buena. No, a ti te dicen que tú estás buena todos los días, ¿no? Sí. Sal ahí afuera. ¿Qué cosas te bocean a ti? ¡Uf! ¿Cosas que tú quieres salir huyendo? No, no, hay que reconocerlo. Cosas que te ponen roja, cosas que te... ¿Que son incómodas? Que son sumamente incómodas. Entonces, obviamente que a mí no me molesta que tú me digas que yo estoy buena, porque no estoy diciendo que yo estoy buena, simplemente la mujer, cualquier mujer que está en la calle, le hacen un piropo. Lo que yo no quiero es que tú me digas que yo estoy buena, con mi cédula en la mano y reteniendo mi mamita. Yo lo que quería saber es si lo chanceara, ¿no lo va a chancear? No lo chanceara, pero... No, no, no chanceara, no voy a hablar mentira. Ok, no te beba el trago, no te beba el trago. ¿Aceptarías algún cargo público en algún momento dado de tu vida? Sí, sí. Uy. Pero cargo público y bebé, como que no pega, pero... No, no, sí pega, porque a nuestro amigo orlandito le dimos un humo. Bueno, sí, definitivamente yo quiero hacer servicio público en algún momento de mi vida. Tengo esa vocación. ¿Hay algún cargo específico que te gustaría estar? A mí me gustaría trabajar en turismo. ¿En turismo? Sí. Ok. Bueno, nuestro turismo, sobre todo después de la pandemia, creo que ha roto récord, si no me equivoco. No, sí me gustaría trabajar con comisiones extranjeras, enseñándole el país, cosas así. Ok. ¿Tienes gente bloqueada en Instagram? Pero una cantidad que eso es una cosa... Mentira. Después de la delamé, imagínate tú. Pero tú me estás relajando. Yo bloqueada. No, pero nunca dije... No tengo bloqueado ningún amigo, ni un ex, ni nada de eso, gente. ¿Te puedo dar tu traguito? Lobots. ¿Ahora? Sí, sí, dártelo, dártelo, porque dijo que sí. Ok. Lari Mar, ¿has llegado alguna vez resacada a algún sitio, algún trabajo, a la universidad? Piénsalo. A la universidad. ¿Por eso? Pero a un trabajo nunca. Ok. Porque lo de la universidad me consta. El putado mame, porque... No, porque lo de la universidad me consta. Lo de la universidad me consta, porque hasta yo... Porque en ese entonces yo era... Porque estándar. Uno bebía de todo, mi amor. Es que sé, porque era muy diferente. A esa edad uno no tiene economía de tapiz. Y queréis saber, Lari Marillo, encontrándola a las 3 de la mañana en los sitios. No, hermano. Es que era una época muy sana. Lari Mar, ya que te mandan mucho de... Nunca le he dado como zoom a la foto para ver, y que bueno, este quizás. Pero claro, uno siempre hace una investigación. Una investigación digital, claro. Y ahora, gracias a Dios, se le puede dar a zoom a la foto. Sí. Claro, tú le das la foto y la foto crece. Antes uno tenía que hacer el screenshot. Hice para el carrilete, dales a zoom, y siempre se veía súper pixelada. Entonces tú podías caer en un gancho. O sea que ahora sí se le puede dar zoom a la foto. Pero debo agregar que yo no creo en eso de conocer gente en redes. ¿Por qué? No, no, no sé. Yo creo que yo veo demasiado show de investigación policial y siento como que... Deja el CSI a un lado. Como que me van a encontrar por el bar o me van a picar por el pedazo. Ok, ¿te casarías? Ve, vete el hombre, que sabemos que sí. Yo me casaría si la persona... Que sabemos que tú eres Disney. No, para nada, para nada. Lari Mar, señores, yo no te lo entiendes. No, 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 no. No es que ella es Disney, de que ella es cursi. No. Es que Lari Mar tiene los sentimientos puros. Pero casarse no, pero casarse no. O sea, vuelvo. Ok, voy a beber, te voy a decir por qué. Porque sí sabes que puede ser que te casarías. Si la persona de la que yo me enamoro se le es importante, no casar. Ahora si no, seamos novios forever, qué mejor. ¿Hay alguna gente con la cual tú no trabajarías? No me tiene que decir la gente, nada más bebé, te lo sigas que no trabajarías. No, la verdad que no. ¿Trabajaría con todo el mundo? Yo creo que yo tengo un momento de mi vida en el que yo he llegado a un nivel de madurez donde yo podía trabajar con cualquier persona. Ok. ¿Has mentido alguna vez? Ay, no, mentira, sí hay una. Es verdad. Es mentira, hay una. Hay una no, hay una full. Muchacha, ¿la conozco? ¿Con qué letra empieza? ¿Eh? ¿Con qué letra empieza? Dime la letra. ¿Se? ¿Y su apellido con qué letra empieza? No, no sé. Es que, ok, hay varias comunicadoras con esa letra. Déjame ver, pienso. No, 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 no. ¿Qué varón? No, no, no. Ok, 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 ok. ¿Te han traicionado? Sí. Sí. ¿Pero amorosamente o de amistad? ¿En cualquier aspecto? No, no, sí. En amistad. Ok. Vuelvo y te digo, en amor no sé. ¿Eres rancorosa? No. Ok. ¿Difícil de perdonar? Sí. No, no, la verdad que no. Yo te perdono. Ahora te borro y ya tú sabes con qué. No, pero Gloria dio que ella te perdonó. No, no, yo te... No, que no te quiero ni ver ni la placa. Lo que pasa es que el perdón es sanador. El perdón es para mí. Ok. Si yo te perdono, yo me libero yo. Pero no significa que tú tienes una entrada en mi vida nunca más. Never in the life. Tú en el otro lado y yo en mi... Ya. Casi nada. No, no, no. Casi nada. ¿Tú eres más de amigos varones? Era más de amigos varones. Ok. Ya soy... No, dártelo por ser un happy medium. Sí, en mi juventud era más varón. Yo quiero que tú me pongas Alex Sosa, el cronómetro. Y tengo aquí unas fotos, déjame ver. ¿Pero se va a beber otra vez? No, pero tú ya te puedes ver. Ok, lo puedo soltar. ¿Aquí hay alguno de los personajes que ya yo mencioné? Sí. Ok, bueno. Si repites, pues obviamente lo sacamos. Este yo creo que tú lo mencionaste ya. Sí, este lo mencioné. Pero vamos a dejárselo. Tú vas sacando el papelito y me dices lo primero que tú quieres. ¿Una palabra? No, no tiene que ser una palabra. Pero no te explayes ni que me dé hora. Ok. ¿No me ve? Y voltearlo para que la gente lo vea. Roberto Salcedo, mi jefe. Excelente... Excelente servidor público. Excelente comunicador y gran padre. Ok. ¿Paga bien la película? A mí me pagaron muy bien. Ok. Yo no sé a los otros. No, no. A ti que yo quiero saber. Aparte era mi primera película. Yo cogía lo que fuera. Hasta de gratis yo hubiera hecho. No sé tú, pero yo era hasta de gratis. Ya lo dije. Auténtica. Exacto. A mí me gusta la gente frontal. La que son, tú pasas. Yo todo lo que ella dice, se lo creo. O sea, yo creo que es verdad. Yo también. Ve sacando. Si lo repetimos, no pasa nada. A ver, mira. Yo creo que ella es muy bonita. Muy linda. Y muy buena mamá. Ese es Sandra. Bellísimo. Uno de los rostros más bonitos. Me atrevería a decir. Uno de los rostros más bonitos que hay. Ok. ¿Y tú sabes qué me gusta de ella? Que trabajó y se superó muchísimo como comunicadora. Uy, sí, claro. Es que ella empezó como bailarina. ¿No lo piensas? Dios mío, pero qué. Yo siento que hay alguien ahí que ella quiere que yo coja. Porque yo le estoy viendo la cara cada vez que yo. Yelida también es una gran comunicadora. No la conozco así en full. Muy buena comunicadora. Muy buena comunicadora. Y siento que tiene mucho conocimiento de farándula. Y que no lo hace con tanta cosa. Eso fue producción. No fui yo, por si acaso. O sea, que no hay trampa. Agradecida. Mi amigo, mi hermano. Si no existe ningún hombre sobre la tierra, ¿tú le hicieras caso? Pero si estamos solos. Ah, ok. Porque dime. O sea, pero tú sabes todo lo que tiene que pasar para que no haya gente en la tierra. No, no, está bien. Pero si están solos. Pero, o sea, dime. No, pero mi hermano, mi amigo, mi gran profesor. Y eternamente agradecida. Ok. Ay, mi amiguis, el boli. BFF. Que por cierto, quiero hacer un paréntesis con lo del boli. Y BFF, antes de que tú pases esa foto, que ya vi quién era. Porque el boli nos hizo una parodia a nosotras en Omelette. Y nosotros conocimos al boli haciéndonos parodia en el ritmo de la mañana. Nosotros conocimos a Bolívar porque nos relajó en el programa de nosotros. Exacto. 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 Igual desde entonces, imagínese. Jessica Pereira, una mujer fajadora. Fajadora, emprendedora. Un tipo enfocada. Sí. Y muy bella, por cierto. Y muy bella. Y la parte de la conocemos, ¿hace cuánto? Uf. De cuando todas éramos chiquitas. Yo conozco a Jessica desde el día que ella llegó. El día que ella llegó. ¿Cuándo era rubia? Este Ale Macías. Sí. Ale Macías, mi amigo de hace muchos años. También un gran conocedor de la farándula, de la moda. Gran comunicador. Estoy haciendo trampa, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que... Dale, dale, sin miedo. Dime cuál es que tú quieres que yo coje y yo lo cojo. Dale, dale, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Yo estoy haciendo trampa ya. Enrique Crespo. Yo no tengo nada malo que decir de nadie. Uy. Pero tampoco creo que tengo nada bueno que decir de Enrique. ¿En serio? Pero no tengo nada malo que decir. No somos amigos. O sea, no somos amigos ni nada. No son amigos. Mi hermano, mi hermano que amo. O sea, mi profesor, mi sensei, mi protector, mi padrino. Lo amo. O sea, yo a Manolo es una lo amo, lo amo, lo amo. Y le estoy muy agradecida porque me protegió de mí misma. Mentira. Claro. ¿Por qué? Ese fue el gran trabajo de Manolo en mi pasar por el mañanero. Él fue mi cable a tierra. Increíblemente, cuando Manolo, su personalidad es juchar a la gente para que meta la pata. Y él te jucha para que tú metas la pata. A mí él me agarraba por debajo. ¿Te protegió mucho? Y me protegió. Yo viví debajo de su sombrilla y él sí fue un gran padrino para mí. Me protegió de mí. Tengo una última. ¡Qué casualidad! Ay, que producción también se pasó. Para la próxima, por favor, Patricia. Tú haz un colador, un pilter, porque yo me puedo contar con papeles. A esta altura de juego. Luis Abinader. El presi. El presi. Nuestro presidente. ¿Votaste por él? Yo a Luis Abinader lo veo como un visionario, como un hombre trabajador. Me consta, porque lo he escuchado en el medio político, que es un trabajador incansable. Ok. Que sufre y respira patria. Y yo creo que Luis es un visionario, porque él creyó en una política moderna, transformadora, para la cual quizá este país no está preparado todavía, pero él ha sido firme en eso. Si existiera una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD, digas Abel Martínez, Leonel Fernández, y la cara en unas elecciones próximas fuera Leonel Fernández y Luis Abinader, ¿por quién votarías? Yo votaría por Abinader. Votarías por Abinader. Sin dejar de mencionar que la FUPU y el PLD tienen personas valiosísimas, inteligentísimas. O sea, la verdad que luminarias de la política, jóvenes maravillosos. Pero yo estoy apostando a una nueva política. Yo estoy apostando a que ya el que estuvo y no solucionó, se le debe de dar la oportunidad a otros. Y luego vuelvo y te digo, puede ser que en el 28 yo decida votar por Leonel. Sí, totalmente. Esto es muy giratorio. Pero cuatro años, como dice el dicho, cuatro años es mucho para un mal gobierno y muy poco para un buen gobierno. Ok. Entonces, a mí me gustaría verte en el Congreso. Se me ha ofrecido. No, tengo que hacerte muy honesta, porque entiendo que necesitamos gente capaz. Gente, porque obviamente el que está en el Congreso defiende mucho lo que son nuestras ideas, presenta proyectos, aunque muchos se quedan en nada, pero presenta proyectos. Es como un colegio eso ahí adentro. Dependiendo de dónde tú te sientas, que tan bien portado y mal portado eres. Es como yo lo visualizo. Pero, hablando ya en serio, en un formato más real, me gustaría mucho, porque entiendo que tendrías mucho que aportar. Tú sabes que, con el respecto que merecen los cargos electivos y nuestros legisladores, yo no creo que ese sería el tipo de servicio público que yo haría, porque yo creo que el servidor público de esa categoría, legislador, diputado, senador, regidor, realmente no es un ente de cambio tan importante. Yo creo que votar por ellos, o sea, yo creo que sí hay muchos muy valiosos, pero yo creo que a ti ya te pueden pasar 20 años en la Cámara de Diputados, 20 años sin hacer nada. Yo creo que hay muchísimas otras entidades donde yo sí puedo crear un impacto mayor, que sea inmediato, que no sea de que una ley que yo puse, que ocho años, que no sé qué, no sé cuánto. También soy muy respetuosa de la política, porque la gente sabe que yo amo la política. Y yo creo que el diputado y el senador tienen que ser un político de calle, un político que se cae, no, ese cargo electivo, porque en la calle lo sudó. Y yo no tengo la trayectoria política, yo no tengo ese expertise de haberme lanzado a las calles. Así que no me lo merezco, Ivana. Por ahora. No optaría por eso. Por ahora. ¿Tú estás enamorada? No. ¿Te quisieras enamorar? Sí, está bien, eso es chulo. Puede ser como para el verano. Oye, ¿y qué es chulo? Ah, pues tú eres como una heladería, el sabor del verano, del mes que te vamos a buscar. Viva el animal. No, 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 o sea, que para ahora, para este verano podría ser interesante. ¿A ti te gusta que te enamoren con flores, con detalles? Tú sabes que no. Eso es a ti que te gusta. Dios mío, pero no, pero... O sea, es que Ivana le mandaba muchísimas flores al programa, pero muchas flores. O sea, una cosa, porque a ella le gusta. Y ella era verbal de que las flores... Tú sabes que no estamos hablando de mí, ¿verdad? No, pero de verdad. Oye, a María Angélica también le gustan esas cosas. O sea, yo estaba con dos cursos. No, pero María Angélica supera los cursos. O sea, María Angélica me supera por mucho. Sí, María Angélica. Lo que pasa es que María Angélica es más romántica. Tú eres de detalles, pero no necesariamente eres tan romántica. Pero sí te gustan tus detalles. Sí. Te gusta que te regalen cosas. A mí no. Pero no te hablas de mí. No, no, no. A mí, la verdad, las flores, todo el mundo sabe que no me gustan porque me huelen mal. A los dos días ya tu casa huele a pudre. O sea, no. No me parece. Son muy lindas, muy chulas, que sea o qué. Pero con lo que cuesta una flor hoy en día, un arreglo de flores, tú sabes cómo yo soy. La gente puede decirme, tildarme de tacaña. Yo no creo en los gastos innecesarios. Yo no creo que una persona tiene que gastar 60 mil pesos en un ramo de flores. Ah, no, pero qué flores son esas. En los baúles. Los baúles. Eso que están de moda. Pero cualquier flor vieja te cuesta 15 mil pesos, ¿o no es así? Pero señores, no roben flores, pero corten una flor de calle. O sea, a mí desde muy pequeña me enseñaron el valor del dinero. Entonces, yo no creo que para tú impresionarme, tú tienes que comprarme algo de 15 mil pesos, vamos a ponerle a la más barata, de 15 mil pesos, que va a oler mal en dos días. ¿Qué consta? Que la remar cocina. Sí. Es muy hogareña, extremadamente. Yo soy madre ahí. Sí, tú eres madre de bar. Un hombre se muestra. Una silla del mueble de tu casa, que te la regalen, te lo acepta para que una flor. No, cosas funcionales. Si tú me regalas a mí un abrelata, porque tú fuiste a mi casa y tú me viste que el abrelata se me rompió, eso tiene sentido para mí. ¿Por qué? Primero porque prestaste atención a los detalles, porque me diste algo que puedo usar y que cada vez que yo vea eso, yo me voy a acordar de ti. Cada vez que yo abro una lata, yo me voy a acordar de ti. Al final del día es dulce. Sí, pero con cosas funcionales. Exacto. Para cerrar, y yo sé que hay muchas cosas que tú y yo nos parecemos mucho en algo. Es que nos guardamos casi el 90% para nosotras. Sí, sí, totalmente. Pero es para no demostrar lo vulnerable que uno es. ¿Qué no es negociable para hablar y mar? ¿En el amor? En la vida. ¿Qué para ti no es negociable? ¿Qué el Arimar dice, esta línea no la cruzo? No, estar con una persona casada. Ok. Eso. Pero si fuera, por ejemplo, en el tema de opinión pública, tu opinión no se compra. Mi opinión no se compra y yo no me metería con los hijos de nadie. Ok. Yo respeto mucho el tema de los hijos. Ok. No soy quien para emitir opiniones sobre los hijos de nadie. Ok. Si tú tuvieras que decirle a la gente, yo soy la Arimar y me gustaría que me recuerde en tal forma, ¿cuál sería? La verdad, yo soy la Arimar y me gustaría que me recuerdan como una buena madre. Que eres una excelente madre, muy apegada. Gracias. ¿A qué edad de Jimena puede tener su primer novio? A los 18, pero en la casa. ¿Pero agarritos de mano? No, no, en la casa. ¿Y agarritos de mano? ¿Mano? O sea, sí. Ay, Dios mío. Denle un fuerte aplauso al Arimar, por favor. Pobre Jimena. ¡Pobre Jimena! Porque el Arimar a los 18... Ella dice que no quiere novios, que va a vivir conmigo para siempre, que me va a mantener, que me va a comprar una casa. O sea, que por favor, no hable con ella. No, no, pero pobre Jimena, porque Jimena, te voy a atarizar que tu mamá te mintió a los 18. No, pero también... Ella no estaba... No, pero obviamente yo digo eso. Igual también digo que ella no se va a tatuar y que todo lo otro, cuando yo tengo tres tatuajes. Pero la verdad es que mi gran deseo, desde que yo supe que estaba embarazada, era que mi bebé fuera libre. O sea, que Jimena va a ser libre de hacer cualquier cosa. Yo confío en ella. Yo sé la niña que yo estoy criando. Y así como mis padres me dieron mucha libertad, yo le voy a dar libertad a Jimena para hacer lo que ella quiera hacer. ¿Son inseparables, Jimena y Arimar? Totalmente. Ok. Arimar, tú y yo no vamos, pero tú tienes que ir conmigo a un juego de pelota. Ok, pero no, tú tienes que ir conmigo a un juego de pelota porque yo no sabía nada. Pero yo te voy a decir que, te voy a confesar para ese reto, que yo aprendí lo que es una base llena. Una base llena. Espérate, base llena. Ajá, aprendí lo que tiene nueve innings, el juego. Que hay un jardinero izquierdo, derecho y central. Y ya. Qué mamá, nada. Pero eso fue demasiado. Ok, pues ahora tienes que aprender lo que es un The Ball, Rolling, todo eso. Ah, y será que es un honrón. Un honrón. ¿Y un Grand Slam? ¿Qué, qué, qué? No, porque yo me la gente aplaudí, vamos a darle otro aplauso. Bueno, pues tenemos ese compromiso en esta temporada invernal. Tú vienes a la pelota conmigo. Ah, pero tú qué, no, yo pensaba, bueno, sí. Ok, voy aquí. ¿Tú eres liceíta? Pero todo el mundo, el que no sabe que yo soy liceíta. Yo entrevisté a un liceíta hace poco, César Valdez. Ah, el mejor, bueno. Por ese día. Nuestro gran abril, ¿eh? Por ese día fue liceíta. Eh. Arimar, tú y yo vamos a hacer compromiso de que algún día vamos a hacer algo juntas de nuevo. Está, claro que sí. Ok. Aunque nos matemos, pero vamos a hacer algo juntas. Déjale, déjale con eso y sí. Aunque nos matemos. Aunque nos despeluquemos. Esa es la verdad. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Yo de ti. Yo creo que cuando uno tiene amistades de tantos años, son amistades reales, porque nos conocimos en una época de la vida tan genuina, tan transparente, sin pose. Todo el mundo era muy feliz y muy libre. Y hasta cuando la cagábamos en Buen Dominicano, uno se apoyaba para levantarse. Totalmente. Y creo que nuestra generación tiene eso. Todavía estábamos muy crudas. Muy crudas, muy vírgenes en todo sentido. Y ahora creo que nos hace falta muchísimo eso. Hemos perdido muchísimo los valores. Lo que antes era un escándalo, hoy en día lo hemos normalizado. La capacidad de sorprendernos. Exactamente. Pero yo te agradezco muchísimo porque a tu lado aprendí muchas cosas. Y creo que tú también me enseñaste a luchar muchísimo más por mis propias opiniones. Gracias. A que no me llevaras de lo que la gente puede decir y opinar de uno. Y tú me enseñaste que una chamaquita, una chamaquita podía en su carrito, era un Jetta o un Jetta. O sea, un Jetta. Ay, Dios mío. En su Jetta, con el carro lleno de papeles, ir a reuniones, a buscársela, a josearle, a ir a sentarse con empresario durísimo y decirle, yo tengo este proyecto. O sea, yo te vi a ti hacer algo que nadie de nuestra generación estaba haciendo. El hambre hace cosas. Ya lo he estado. El hambre y la necesidad hace cosas. Y un beso a tu mamá. Y un beso a toda tu familia. Tenemos que hacer una reunión familiar. Ahora sí nos vamos. Tu mamá que me haga los rollitos eso de arroz. No, es más, la misma y yo tenemos que hacer un programa ahora, pero fuera de cámara, porque ahora sí tenemos que hablar de todo lo que nos hemos hablado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!